bienvenidos al canal gracias por estar aquí en el vídeo del día de hoy les estaré mostrando mis compras en la tienda de productos hindú y la receta de cómo hacer mango encurtido con especias indias espero que les guste la receta que se animen a hacerla y si la hacen no olviden compartir con nosotros en nuestras redes sociales compartiendo el hashtag llamas cocina guanaca gracias por estar aquí y ahora vamos al proceso y Gracias por ver el video. 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 A mi casi no me gusta comprar el cardamomo pelado porque a veces viene mezclado, pero es conveniente. Y luego está este con la cáscara. El cardamomo me gusta mucho, yo lo uso mucho. El precio es bastante accesible. Ahora antes la libra estaba como a más de 20. Yo la llegué a ver a 25, a 28 y a 35 y hoy está a 11 dólares. Entonces, bueno, traje dos libras. Bueno, y la media libra me viene pelado porque si yo lo uso mucho y quiero tener suficiente para usarlo. Para usar un poquito más, digamos, porque si ahí lo ando cuidando de que dure y no poner mucho en las recetas donde lo uso, pero por eso quise traer un poquito extra. No siempre voy a comprar estos productos quizás voy una vez cada seis meses o una vez al año dependiendo de cuánto necesite porque no me queda tan cerca. Así es que, y esta es la forma en como lo estoy guardando. Lo estoy poniendo en estos frascos que son de jugo y les estoy poniendo un paquetito de estos para ayudarlo a que se mantenga fresco. A los pistachos no les he puesto porque estoy pensando en usarlos pronto, pero estas botellas me gustan porque tienen la boca grande. Entonces les puedo meter el, 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 claro, estoy pensando en cómo se llama. Les puedo meter el coso que limpia adentro. Se me olvida y tengo esas dos vacías porque voy a poner otras cosas como esto. Tengo aquí también la jonjolí o semilla de sésamo, también la conocen en otros lugares. Y esta la quiero porque quiero hacer horchata. Tengo por ahí morro, entonces traje esto y me faltan los otros ingredientes. Este es arroz, se llama poja. Vamos a ver si se puede ver ahí. Es arroz que va aplastado. O sea, mira como una juela, como una juela de, de cornflakes. Así se ve, más adelante les voy a estar mostrando cómo, cómo utilizar eso, es muy rico. Estos son antojitos, las golosinas. Solo traje una para probar, esta es de chutney verde. Es que se me hizo curioso. Es hecho de lenteja, maíz y arroz. Entonces me gustó porque no tiene gluten. Pero no deja de ser golosina. Este me lo encontré. Es un tipo de chile. Tengo que buscarle uso. Dice que se puede saltear y ponérselo al arroz. Así que esa es una opción. Pero se me hizo curioso. Siempre, cuando voy a las tiendas de productos que no son latinos, digamos, me gusta siempre tratar algo nuevo. Estas son semillas de mostaza, pero esta es negra. Ahí tengo mostaza amarilla. Esta es negra. Esta se usa mucho en la cocina hindú. Vamos a ponerlo detrás. Este otro tipo de chile. Para mezclarse al chile, al aceite de chile que hago. Voy a ver qué tanto pica este. Si no sé qué tan picoso es. Pero traje este tipo. Son redonditos. Así es que. Tengo eso. Tengo garbanzo. Encontré garbanzo orgánico. Que eso es muy fácil encontrarlo. Me sorprendió porque esa tienda tiene productos orgánicos. Y este es harina de arroz. Para hacer pupusas de arroz. O algún otro platillo. Y qué más tengo aquí. Ah, y esta es la lenteja roja que me gusta mucho. Esta me gusta más que la verde. Y hay una amarilla también que está bonita. Pero esta me gusta. Me gusta mucho. Y pienso que estaba bueno en el precio. Esta dice que viene de Canadá. Y también traje un tratamiento para el cabello. Se supone que este es un tratamiento natural. Bueno, no es natural. No lleva aceite mineral. La mayoría de los aceites. Cuando van a este tipo de tienda. Van a ver muchas cosas que tienen para tratamiento para el cabello. Pero una de las cosas que tienen es tratamiento. Perdón. Aceite mineral. Entonces. Este está. A ver si se puede ver aquí. Está certificado. Ayurveda. Entonces a veces cuando tienen la certificación. O sea. Tienden a ser más naturales. Bueno. Les quiero mostrar lo que traje de la tienda de los productos hindús. Empezamos con mango. Este es mango verde. Este lo utilizo para hacerlo encurtido. Me gusta mucho. El curtido de mango. Aquí tengo el último que hice. Ya casi no me queda. El que hice acá. Es mango pequeño. Como el mango de agua. Más o menos. Que le llevamos en El Salvador. O mango. Yo también conozco uno que se llama mango liso. Que no es demasiado ácido. Pero esta es la primera vez que lo voy a tratar. Las libras si estaba cara. 5.50. Bueno. Creo que ese es un precio más o menos razonable para el mango verde. Porque el pequeño cuando lo compré estaba más o menos. Creo que 14 dólares al libre. Yo no sabía. Con unos cuantos manguitos. Pagué casi 10 dólares. Entonces. Esta fue una mejor oferta. Tengo aquí. Vamos a ver esto. Este es la semilla de cilantro. Algunos productos compré orgánicos. Otros son del normal porque no había. Pero hay algunos que por ejemplo este que no está modificado genéticamente. Entonces. Entonces una cosa por lo menos. Este yo lo consumo mucho. La semilla de cilantro seca. Entonces traje. Son 14 onzas. Ni siquiera es una libra. Bueno. Pero el precio está muy razonable. Vamos a ver. La otra es pimienta gorda. All spices en inglés. Estas son 8 onzas. O media libra. Bien económica por 3 dólares. Claro. Me gustaría más orgánica. Pero no encontré. Y la pimienta gorda yo la uso mucho. Porque yo muelo mi propio café. Entonces. A esa le pongo al café molido. Y esta es pimienta negra de la normal. Estas son 2 libras. Y me salió 11 dólares. 5.50 la libra. Entonces. Está bien. También me pareció económico el precio. Y esta es la cúrcuma. Vamos a ver si la cámara. Ahí está. Este si es orgánico. Es una libra. Y estaba a 5.50 me parece la libra. Entonces. Esta marca ya la he comprado. Y me gusta mucho. Me ha salido buena. Entonces. La cúrcuma. O el turmeric. Este es más pimienta gorda. La que se me hizo interesante. Y es la primera vez que lo compro. Por lo general yo seco mis propias hojas de. Mis propias hojas de laurel. Pero estas se me hicieron. Bien interesantes. Porque se miran anchas. Bueno al final del video la voy a abrir. Para que las veamos. Porque estas tengo que guardar en un frasco. Una vez que lo abra. Pero si la hoja estaba bien grande y ancha. Esta yo nunca la había usado. Yo siempre he usado la pequeña. Supongo que es otra variedad. Tengo acá. Este gran masala. Encontré orgánico. A mí me gusta hacerlo en casa. Pero encontré orgánico. Y me pareció económico. Porque es orgánico. Es una libra. Y salió como. Me parece que a 10 dólares. Y trae las especias que. Que yo le pongo. Al mío. Y así quiero algo más. Pues aquí. Aquí le agrego. A donde viene listo. De ingredientes. Aquí está. Comino. Semilla de cilantro seca. Cardamomo. Pimienta negra. Clavo. Nuez moscada. El fenol. Que se me olvida. Como se llama fenol. Hinojo. Me parece que es. Y meis. Que eso sí. No sé qué es en español. Entonces. Este me pareció muy bien. 10 dólares la libra. Orgánico. Es un. Me parece que es muy buena. Muy bueno. Muy buen precio. Para ser orgánico. Este también es jengibre en polvo. Es orgánico. Está morido. Yo seco. Y muelo mi propio jengibre. Pero. Este me pareció muy bueno. También. Porque. Es orgánico. Y ya está listo. Así es que. Para el jengibre. Para la. Como una forma de. Como hacerlo en casa. Y tengo un video. Les voy a dejar el link abajo en la descripción. Para que. No hayan y lo vean. Vamos a ver. Que más tenemos por aquí. Bueno. Este. Lo vamos a hacer a un lado. Y ya vamos a llegar a ese. Tengo este. Especia. Se llama. Cinco especias. Indias. En realidad. Es como se le conoce. Porque es una mezcla de. De cinco especias. A ver. Me gustó mucho. Entonces. Es algo nuevo que voy a tratar. Me gusta tratar estas mezclas. Y si me gustan. Pues yo ya las hago en casa. Para la próxima vez. Estoy emocionada. Con esta mezcla. Vamos a ver que más. Este es. Este es orgánico. Este me gustó. Me habrá gustado encontrar un. No. Tamaño más grande. Pero no había. Y ahí es. Fenugreek. Fenugreco. Creo que es. El diseño. No estoy segura. Anige estrellado. También este me gusta más orgánico. Pero. No había. Y el aroma de este. Está espectacular. Está fresco. Entonces. Esta es a 10 dólares la libra. Porque. Bueno. 4.50. A 9 dólares la libra. Estos son 8 onzas por 4.50. Igual de este no había grande. Antes encontraba la bolsa grande. Pero hoy la venden así. Y este es. Son frijoles. Partidos a la mitad. Este lo ocupo para. Ya les voy a mostrar. Ya tengo una bolsa de entero. Pero es chiquitito. Este lo ocupo para hacer dosa. Dosa es uno de los. Platillos. Digamos. Indú. Que. Que a mí me encanta. Es uno de mis favoritos. Entero se ve así. A ver si. La cámara lo puede enfocar. Está. Chiquito. Y puedo utilizar este para dosa. Solo que lo tendría que moler yo. Pero este ya viene partido. Entonces. Así es más fácil. El precio de este no me acuerdo. Bueno. Ese es con esto. Este es. Este les quiero mostrar. Acá está la bolsa grande. De lenteja roja. Bueno. Ahora lo recojo. Este me gusta mucho. Hacemos la sopa de lenteja roja. En casa se come mucho. Entonces agarro la bolsa grande. Y cuando la abro la guardo en frascos de vidrio. O el que está en uso. ¿Qué más? Esta es semilla de. No sé. Tengo que buscar cómo se llama esto en español. Sí sé cómo se llama. Pero ahora no me. Estoy confundida entre la semilla de hinojo. Y la semilla de. Hinojo. Feno le dio. Siempre los confundo. Pero las voy a. Les voy a dejar allí. En la pantalla. La foto de cómo se ve la hierba. Y esta es la semilla. Esta la traje. Esta la compré de otra tienda. Entonces. No. Actualmente. Esta la ordené de Amazon. Es una. No son ni. Ni una libra. Son 14 onzas. Dos onzas menos. Para la libra. Y esta salió a. Quiero pensar que son 16 o 20 dólares. No estoy segura. Por eso. Cuando pensé. En la hindú. Puedo. Obtener. Más cantidad. Y un mejor precio. Este es comino negro. Así se llama. Van unos platillos. El sabor es muy rico. Esta es pimienta blanca. El precio de esta. Si se me hizo muy bien. Porque es 4.50 por 8 onzas. O 9 dólares la libra. Yo compré este frasco. Que son 2 onzas. Por. 3.50. 2 onzas por 3.50. 8 onzas por 4.49. A los de la matemática. Le traje 2. Son bolsas de 8 onzas. Prácticamente. Una libra. Por. 9 dólares. Así es que. Está muy bien el precio de esta. Esta se utiliza mucho en la cocina asiática. También. Y el sabor. Si es diferente de la negra. Entonces. Me gusta tener esta. Y esto si encontré orgánico. Este es. Harina de arroz. Pero gruesa. Se utiliza para. Para diferentes cosas. Nosotros lo hacemos como un cereal para desayuno. Esta es harina de maíz. La traje para hacer. Se puede utilizar para hacer polenta. Se puede utilizar para hacer. La mezclo con esta. Para hacer el. Como una especie de cereal caliente. Pero en realidad es como. En El Salvador llamaríamos un atal caliente. Con una harina gruesa. Estaba bastante económico. Y también se puede utilizar para hacer arepa. Así es que. Miren el precio más económico. Que el que nos venden de la harina para arepa en las tiendas. Y esta es harina de arroz. Del normal. Pero lo que me gusta también es que es orgánico. Si el precio estaba un poquito caro. Pero. Puesta ya la harina de arroz orgánica. Y estas son. Antojitos. Que compré. Son orgánicos. Y están hechos de harina de. Los compré porque están hechos de harina de. Vamos a ver si la cámara puede ir. Enfocar. De harina de garbanzo. Este tiene cacahuate. No sé cómo me va a ir. Porque este no lo revisé. Vi la fotografía. Y no preste atención. Y este. Este si me gusta mucho. Este es mi favorito. Este ya lo he probado antes. Y también está hecho con. Harina de. Acabo de decir de qué era. Con harina de garbanzo. Y también tiene cacahuate. Pero este ya lo he comido. No me ha dado. Efecto. Que yo sepa. Así es que. Pero estas son como. Chucherías. Digamos. No sé cómo le llamen. Donde ustedes viven. En El Salvador decimos chucherías. Y así están guardados. Acá está la hoja de laurel. Pimienta gorda. Estas son las cinco especias indias. Fenugreco. Aquí está. Las semillitas. Estoy tratando de acordarme en español. Aquí está el anís estrellado. Este es. El frijol partido. Acá quedó un poco. Esto va en una bolsita. Y. Así está. Estas son algunas de las etiquetas que uso. Para. Para ponerle acá. Cuál está mejor. Para poner allí el nombre. Y. Algunas uso. La misma etiqueta de la bolsa. La parto. La corto. Y ya la pongo con. Con esta cinta adhesiva transparente. Y ya queda ahí. Protegido. Así es que. Esa es una de las formas en cómo guardo los. Las especias. Y las harinas también. O los granos. Para que queden más. Más seguros. Así es que. Todavía. Ya guardé las otras harinas. Esas quedaron en las bolsas. Porque todavía no he limpiado. Algunos de los frascos. Donde necesito que vayan. Y acá está el mango. Cortamos el mango. Y removemos la semilla. Y lo partimos. Pedazos. Medianos. O lo pueden hacer al gusto. Y eso es todo lo que vamos a hacer aquí. No se pela. No se le quita la cáscara. Solo la semilla. Porque la semilla. Tiene. Tiende a ser amarga. O la semilla. Se le puede agregar por separado. Pero yo personalmente. No lo hago. Porque. Pues la semilla. Del mango verde. Es un poco amarga. Bueno. Tenemos acá. Las especias. Para. El mango. Cortido. Estilo indio. Este es mango verde. También pueden utilizar. Un mango sazón. Pero verde. Queda más rico. Porque está ácido. Tenemos aquí. Semillas de. Hinojo. Fennel. Estas son semillas secas. Tengo semillas de cilantro seca. Culantro. La llamamos en El Salvador. O coriander. Es en inglés. Y he escuchado que algunas personas en español le llaman coriando. Es esta. Tengo aquí. Este. Si sé que en español es. Fenugreco. Lo voy a dejar escrito. Si es diferente. Se lo voy a dejar escrito acá en la pantalla. Esta semilla de mostaza amarilla. Pueden utilizar negra. Si no tienen amarilla. Esta es una mezcla de orégano. Con anís. Porque. Hay una especie que lleva. Que se llama. Carón. Así se escribe en español. Se lo voy a dejar escrito en la pantalla. Para que vean. El sabor de esta. Es como si fuera. La descripción que se da. Es como si fuera una semilla de. De tomillo. Pero para conseguir. Para compensar por ese sabor. Porque no tengo esa especie. Estoy utilizando. Anís. Y orégano. Que ese complemento. Da más o menos ese sabor. Este es chile en polvo picante. Entonces esto ya va a ser al gusto. Este es jengibre seco. Cúrcuma. Y estoy utilizando un cuarto de cucharadita de comino. Apenas un toque. Porque a mí me gusta el comino. Este es semilla de cebolla. El sabor de ese es espectacular. Y pimienta. Estoy usando una mezcla de pimienta. Porque es lo que tengo. Pero pimienta negra está bien. Y estoy utilizando esta especie. Que esta es la que le da un toque particular. Todo esto. Lo voy a llevar a la cacerola. Que agarre poquito calor. Y lo voy a moler en. En el molino que tengo de especia. O lo pueden hacer también en el mortero. Pero se pueden poner enteras. Pero molida queda más rica. Aquí tengo el del frasco grande. Ya lo puse al pequeño. Y no sé si se puede apreciar. Ahí está. Se pone como una pastita. Ya casi se me terminó. Y tengo. Por lo general las recetas para eso. Dicen que lleva semilla de mostaza. Aceite de mostaza. Yo tengo aquí un poco. No tengo tanto, tanto. Aceite de mostaza para utilizar. Pero les voy a dejar las medidas. En la. En la lista de ingredientes. Entonces yo voy a utilizar una mezcla de. Aceite de mostaza. Y una mezcla de aceite de olivo. Estoy utilizando este. Que es lo que hice con. Con el que tengo acá. Y el sabor quedó muy bien. Entonces no tiene que ser. Todo aceite de mostaza. Con un poquito tiene. Y si no tienen. El aceite de olivo está bien. Porque. El sabor va a venir de las especias. Así es que. Voy a calentar estas especias. Antes de molerlas. Y ahora. Vamos a. A la estufa. Esto está a fuego bajo. Lo más bajo posible. Las especias que están molidas. Las voy a poner al último. Porque esas se queman más rápido. La semilla de cebolla. No se tiene que moler. Pero bueno. Yo ya la puse aquí. Así es que. Ni modo. Va a ir molida. Apenas. Apenas. Que agarren un poco de calor. Para que. Suelten su aroma. No las queremos quemar. No las queremos. Apagamos el fuego. Y ahí. Solo con el calor de la cacerola. Entonces voy a echar la hierba. A excepción del chile. Y la. Azafoetida. Que no lo puedo pronunciar bien. Esto va aquí. Y. Y. Movemos. Solo que agarre calor para que se activen los aceites naturales de las especias y suelten su sabor. Eso es todo. Ok. Voy a remover esto del fuego. Y en el siguiente paso nos vemos. Yo tengo acá las especias tostadas y molidas. Estas son tres libras de mango. La receta sugiere que se le ponga todo eso ya va a ser cuestión de su gusto personal. Eso sí que lo más que se le ponga lo más rico que queda. Pero. Yo le voy poniendo de a poco. Voy a poner una. Aquel no le puse picante. Pero a este sí le voy a poner un poco de picante. El olor de las especias ricas. Esto le da un muy buen. Un muy buen toque. Voy a poner un poco de esto. Lo que estoy dejando aquí quizás es. Una cucharada y media de la mezcla. Porque quiero hacer más. Ahora con la sal. Con la sal sí se tiene que ser generoso. Porque. Es el que actúa como un preservante del mango. Entonces esto. Sí es. Un tanto salado. Ok. Eso es todo aquí. Vamos a ponerlo aquí un momentito. Y ahora vamos a mezclar. Estoy poniendo dos cucharaditas de sal. Por libra de mango. Pero. Pueden ser de dos a cuatro cucharaditas. Si ven las especias aquí. Están al fondo. Entonces necesito que todo esto quede bien cubierto. Vamos a dejar esto. Así afuera. Toda la noche. Por eso es que es importante que lleve bastante sal. Para que. Las. El mango absorba las especias. Al día siguiente. Se tapa con una manta de algodón. Y se pone afuera al sol. Pero. Acá está que llueve. Terrible. Así que esto no voy a poder sacar al sol. Pero les voy a mostrar lo que voy a hacer. Se puede poner con el calor del horno. A 180. Un ratito. O si tienen la calefacción. Que en este caso yo tengo la calefacción prendida. Se puede poner encima de la calefacción. A día que le dé calor. Entonces. Es importante que se mezcle muy bien. Si ve. El polvo que se miraba abajo. De las especias. Ya se ha ido reduciendo. Se ha ido. Adhiriendo al mango. Entonces. Yo una vez que tenemos esto. Vamos a poner. Un poquito más de sal. Y ahí está. Listo. Entonces yo voy a dejar esto. Este está. Queda afuera. No tiene que ir a refrigeración. Queda afuera. Porque. Parte de la humedad del mango. Se va a evaporar. Y esto toma tiempo. Para que esté listo. Va a. A tomar más o menos. Un mes. A seis semanas. Si ustedes lo prueban. En una semana. Esto no. No va a saber. Muy agradable. Yo lo hice. Lo probé las dos semanas. Y dije. No. No me salió. Pero lo dejé ahí abandonado. El frasco. Yo lo dejé en la ventana. Donde le dé el calor del sol. Ahí se va a dejar. Puesto esto. Para que le dé. El calorcito del. Del sol. Y. Se me olvidó. Y ahí lo dejé. Hasta que un día me acordé. Y habían pasado seis semanas. Y cuando lo probé. El sabor estaba espectacular. Así es que. Al principio. Ni va a saber. Y probablemente. No va a oler. Rico. Esta receta. Es bien difícil encontrarla. Porque. Parece ser que no es algo. Que a mucha gente le guste. Pero a mí me encanta. Y me costó encontrarla. Y hacer mi propia. Tuve que ir varias veces al. Al restaurante. A probarla. Para más o menos. Agarrar los sabores de las especias. Y. Pues esto me gustó. Esta mezcla de especias. Me gustó. Es más o menos. El sabor del. Del restaurante. Del que a mí me gusta. Entonces. Aquí está listo. Lo vamos a dejar así. Claro que lo voy a. Le voy a tapar. Porque se queda aquí. Toda la noche. Mañana va al sol. Pero. En la siguiente parte. Les voy a mostrar. Como les dije. Si se va a poner el horno. O sobre la calefacción. Porque. Acá ha llovido. Sin parar. Y mañana. Todavía sigue lloviendo. Pero yo necesito. Que procesar el mango. Para que no se me dañe. Así es que. Ahí está. Le pueden poner. Todas las especias. Si quieren. Lo que queda aquí. Es un poquito. Pero. La voy a dejar así. Porque quiero. Quiero ver si voy a la tienda. Por más mango. En una de las tiendas. Donde voy. La libra de mango. Es 14 dólares. Es demasiado. Cuatro mangos chiquititos. Así es que. No vale la pena. Sale mejor. Si compro el del frasco. Aunque claro. El frasco. Pues no va a llevar. La calidad de ingredientes. Que va a llevar el mío. Pero. Para un antojo. Pues sí. Así es que. Tengo que ver. Si a la otra tienda. Donde voy. Encuentro. Igual. Así. Este estaba 5.50 la libra. Que se me hizo razonable. Para mango verde. Si ustedes viven en un lugar. Donde hay mango verde. Aquí tiene una opción. De qué hacer. Muy bien. Vamos a dejar esto. Reposando toda la noche. Y. Nos vemos mañana. Bueno. Ya pasé aquí el mango. Después de que estuvo. Unas horas en el sol. Porque si salió el sol. Aquí soltó un poco de. De agua. Algunos mangos no. No sueltan. Todo ese líquido. Pero este. En este caso. Lo hizo. Así es que. El poco de especies. Que reservé. Que era para otro mango. Lo voy a poner aquí. Para que. No requiere. Sabor. Porque todas las que se salió allá. Y voy a poner. Dos cucharadas más de sal. Esto es salado. Este es. Es así porque. Ayuda a preservar el mango. Con la práctica. Van a ir agarrando. Cuál es la cantidad de sal. Que les gusta más. Y voy a poner. El aceite de olivo. Ya tengo la cacerola calentando. Para. Para el aceite de mostaza. Tiene que quedar un poco vacío. Para que. Le dé espacio. Para el aceite. Por lo general. Este no va a flotar. No va a subir. Pero. Queremos darle suficiente espacio. Para que le quede. El aceite. Que lo cubra bien. Bien. Vamos a la cacerola. Porque hay que calentar. El aceite de mostaza. Antes de ponerlo acá. Tengo aquí la cacerola. Ya bien caliente. Estoy poniendo. Media taza. De aceite de mostaza. Hay que llevarlo. A que se caliente. No que empiece a hervir. Pero sí que quede bien caliente. Eso lo que va a hacer. Es activar. Todo lo que son. Los aromas de la mostaza. Y todo. Es necesario calentarlo. Se le puede poner así directo. Pero el aroma no va a ser igual. Entonces hay que. Hay que calentarlo. Para activarlo. Para que ayude. A darle sabor al mango. Esperamos aquí unos minutitos. Dos. Tres minutos. Y luego hay que dejarlo. Que se enfríe. Así es que. Ya una vez que empieza. Ustedes a ver. Que empieza como a echar humo. En la cámara no se puede ver. Pero empieza como a soltar un poco de humo. Ese es el punto que queremos. No queremos quemarlo. Pero. Pero sí que llegue a ese punto. De que. Casi que empieza a soltar humo. Lo apagamos. Lo movemos. De la fuente de calor. Y lo dejamos acá. Que se enfríe. Una vez que esté frío. Entonces lo vamos a poner. Perdón. Lo vamos a poner allá. En los frascos. Bueno. Ya que el aceite de mostaza está frío. Entonces ponemos aquí. Le voy a poner más o menos. La mitad. Si es de los. Ustedes son de los que les gusta. O tú en particular. Eres de las personas. Que les gusta. Utilizar medidas exactas. Entonces. Pasa esto de la taza. Medidora. Y ya. Miren las cantidades exactas. Yo lo estoy haciendo aquí. Al gusto. Porque. Ya lo he hecho varias veces. Entonces ya más o menos sé. Y lo que queda aquí. No lo voy a desperdiciar. Voy a agregar un poco más. De aceite de olivo. Y me voy a hacer un aceite de achote. Para que le quede. El toque de. De la mostaza. De el aceite de mostaza. Entonces. Ya he hecho ese paso. Voy a agregar un poco más de aceite de olivo. Para asegurarme de que quede bien. Bien cubierto. Acá veo uno que está saliendo. Entonces. Voy a agregar un poquito más. Y el aceite que queda. Este. Por ejemplo. Este. Que ya le queda poquito. El aceite que me queda aquí. Lo voy a utilizar para. Aderezo. Voy a hacer un. Un chutney de coco. Me costó 6 dólares. Este coco. 8 dólares. Quería el señor. De la. De. De la fruta. Y no sé si está bueno. Porque. Por eso casi no compro coco. En los puestos de fruta. Porque me salen a veces agrios. Pero bueno. Es invierno. Entonces. Espero que esté bien. Entonces. Esto lo puedo mezclar. Con el chutney de coco. Para darle a la hora de servir. Para darle un buen sabor. Lo puedo poner en. Papas también. Para hacer. Masala dosa. Y esto también se lo puedo agregar a las papas. Así es que no se desperdicia el aceite. Lo que voy a hacer acá es. Tapar. Asegúrese de que la tapa esté bien limpia. Yo ya la desinfecté. Los frascos también. Con agua caliente. Y lo voy a poner. Déjame mostrarte. Allí en. En la ventana. Acá da el calor del sol. Entonces yo lo que hago es que los. Lo siento allí. Atrás. Que les dé el sol y ya queda así. Espero que. Que se vea. Y ahí es donde pongo los frascos. A que les dé el sol. Y ahí los estoy moviendo. Cada. Cada dos días. Ahorita que está. Que apenas está empezando. Lo voy a mover aquí. Todos los días. Por una semana. Y ya después. Ahí se quedan. Seis semanas. A que les dé el sol. No le pasa nada. No se va a dañar. No se va a poner agrio. Nada. Si tiene suficiente sal. Y está todo bien desinfectado. Esto. Se va a ver así. Bueno. A ver. Si. Si está bien desinfectado. Entonces. Él se va a ver así. Como un aceite. Con algo al fondo. Y eso es todo. Así es que. Asegúrense de que. Todo. Este bien limpio. Bien desinfectado. Y no va a haber ningún problema. Y es. Una forma de utilizar el mango verde. Por lo general. En El Salvador. Solo lo comemos con. El mango verde. Con limón. Sal. Chile. O. Con ayuaste también. Pero. Esta. Esta forma particular. De prepararlo. Me gustó. Así es que. Esa ha sido la receta. De. El mango encurtido. De estilo indio. Así es que. Espero que les guste la receta. Los animo a que. Traten de hacer la receta. Si la hacen. No olviden compartir con nosotros. Su fotografía. Utilizando el hashtag. Ya más cocina guanaca. Así es que. Nuevamente. Gracias por estar aquí. Gracias por ver el video. Hasta el final. Si tienes alguna duda. O sugerencia. Me la puedes dejar abajo. En la cajita de comentarios. Y yo con mucho gusto. Estaré tratando. De responderte. Así es que. Nuevamente. Gracias por estar aquí. Te espero en un próximo video.